¡Largaron el premio King at Home! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, pequeña ventaja sobre el número 5 que representa la lucha al puntero. En la tercera ubicación viene corriendo el 7, por el centro de la pista ganan terreno el 9 y el 14. Más atrás por dentro el número 1, los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1000 metros por dentro del 3 en 6. Y el camino, pequeña ventaja sobre el 5, ganan terreno decididamente en busca de la opuesta de la guardia el 9 en la cuarta ubicación abierto el 14. En la quinta colocación por el centro de la pista viene corriendo el 15. Más atrás por dentro el 7, este viene presa yendo el 1. Ganan terreno por el centro de la pista el 8, varios cuerpos vienen corriendo el 12, por dentro el 10. Enfrentan los competidores, la señal de dicateria de los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, domina el 5, va estirando ventaja sobre el 3, el 7, el 9. Más atrás el 14 por el centro de la pista viene atropellando el 15, poniendo el 10. Más atrás el número 1, en larga carga el 8, descuentan los competidores. Los últimos 300 metros para el disco, pasa como anda la carrera. El 7 va estirando pequeña ventaja sobre el 10, que abierto va resueltamente en busca de la vanguardia. Y sin lucha pasa como anda la carrera. Descuentan los últimos 150 metros para el disco, se va afianzando la vanguardia. El 10 va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 7, el 14 y el 15. Pocos metros para el disco, se va a imponer el número 10. Claras son las ventajas, la segunda ubicación atropella del fondo el 14. Más atrás el 15, cuarto por el centro del 7. ¡Y cruzaron el disco!